hola 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 chicas como le va muy pero muy buenas tardes hoy estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de méxico desde azca pozalco para el mundo mundial así que estamos aquí esperando que ustedes se conecten esta clase es una clase muy pero muy particular porque en la continuación y ahí me vienen a buscar y acá estoy en la continuación en la continuación de la clase del duendecito que iniciamos en la ciudad de puebla allá hace como cuánto una semana más o menos semana y media así que es importantísimo que ustedes me ayuden a compartir porque porque compartiendo vamos a llegar a más personas a más artesanas a más señoras que quieran compartir el arte así que desde ya vamos a poner un objetivo tenemos que llegar por lo menos a 500 compartida lady giselle piedrita según acá mi amiga rosy de verdad piedrita no es piedra y está muy buenas noche profe como está ahora ya tengo anteojos no sé si se dieron cuenta pero bueno ya ahora veo con claridad ahora todo es mucho más este más bonito no 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 si usted mientras sigue haciendo su trabajo puede la profe está haciendo una muñeca espectacular para unos 15 años hola marisita gonzález tanto tiempo desde argentina de josé sepas así que chicas no vamos a tomar un minutito nos tomamos un minutito y empezamos a compartir empezamos a compartir para que podamos mirar acá no hay drama capo de paso y está pasando por abajo la profe o sea hoy la vamos a poder ver o no eso bueno entonces gloria díaz gutiarro la profe buenas tardes cómo le va bueno chicas entonces empezamos a hechizar ok así que si llegamos a las 500 compartidas voy a regalar 5 moldes de este duende citó así que no depende de mí ya depende de ustedes acá te están saludando acá está mi amiga lady fabiola no fabiola lm bueno compartiendo desde lima perú bueno ahora el 17 y 18 vamos a estar en lima sí así que ahí súper conectadísimas las chicas de lima fátima garcía hola cómo te va a nancy parra salgado qué lindo es verte por acá nancy mira vos retiro todos los fabiola lm y están mandando así que bueno un saludito estoy y escuchar un ruido estoy construyendo mi casa a justo al frente de lo de rosita así que si escuchan estamos en conducción no fue tan bien aquí que ya estamos en tu casa él y del pilar fonseca buenas noches profe bendiciones a los tiempos eso bueno para alguna estuvimos trabajando para otra estuvimos de vacaciones en fin acabo de venir desde costa rica así que estuve compartiendo allá unos hermosos seminarios así que bueno azul 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 le mando un saludo a todas las amigas ticas que están allá súper 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 emocionadísima no me iba profe cuando vuelve y yo creo que yo calculo que para el año que entra así que vamos a estar allí bueno yo lo que estoy haciendo es es hilvanando la parte del cuerpito del cuerpito hoy vamos a terminar nuestro duendecito de navidad usted no sabe la muñeca que está haciendo la profe rossiaga mercedes coronado si iba a decir algo si que lo que hice fue el vestido ah bueno ella hace unos súper vestidos espectaculares bueno acá tenemos relleno merceditas coronado como te va merceditas Sandra de Oca profe saludo desde México lástima que no pude conocerla conocerlo cuando regresa bueno estamos acá hablando con nuestro representante porque la verdad chicas este año nos hemos dedicado a viajar en mi casa ya les mandé una foto porque ya ni se acuerdan de mí un fuerte abrazo cuando vuelvo otra vez a Costa Rica es lo que estábamos hablando listo bueno yo creo que para el año que viene vamos a tener que organizarnos de una manera distinta de una manera diferente para que podamos disfrutar de las manualidades yo creo que un ratito en cada lado está así que ayer le decía a la profe rossi que el año que viene voy a aparecer como te dije hijo de matrimonio divorciado una semanita acá otra semanita allá una semanita con la mamá otra semanita con el papá así pero bueno es una forma es una forma de este poder compartir con ustedes hola Vivi segura que donde me encuentro en Ciudad de México ya estoy en Ciudad de México Vivi el día sábado te estoy mandando lo tuyo así que quedarte muy pero muy tranquila Wen Ben profe saludo desde Puno Perú que lindo me encanta Puno un frío en Puno pero este el paisaje alucinante voy a estar en Perú si 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 voy a estar en Lima voy a estar en Arequipa y voy a estar en Cusco así que Puno nos queda por ahí de pasadita así que si se arma algo oh que lindo sería ir a Puno que me guste que me guste y que haga su grupo haga su grupo como poquito eso no hay nada Rosita pues Rosita me manda al frente eso es mentira Teresita Cajal como te va Teresita desde Tucumán bueno chicas vamos a ver cuantas compartidas llevamos a ver denme en un segundo es importante compartir muy pero muy importante chicas compartir porque de esa forma podemos llegar a más personas ok ahí estamos compartiendo en los grupos es B empiezan a llegar más señores listo 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 entonces si llegamos a las 500 compartidas vamos a sortear 5 moldes de este duendecito y para las que quieran los moldes recuerden que estamos armando el Team Navidad en donde ya hicimos una galleta hicimos un muñeco de nieve este es el tercero es el duende y mañana 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 por esta misma hora y por este mismo canal vamos a hacer al Santa a nuestro Noel hicimos que que hicimos aramos todo este campo le dijo la mosca al guay que te pasa mosca estoy cansada dice mojarado bueno miren entonces aquí aquí tenemos ya el cuerpito armado hola sujei buenas tardes profe clarita aquí estoy armando el Santa todavía no lo he terminado bueno tuve la dicha de conocer a esta gran persona clarita también se llama rosa rosa clara rosa o rosa clarita este allá en donde fue en desamparados en desamparados costa rica hemos compartido un día a puro hilo y aguja así que le mando un fuerte beso y abrazo muy bonito muy pero muy bonito rosita bueno preparate que ya la vas a presentar pero donde la hay no no ya me corro yo y la vení la mostrar y listo con esas fichas y fachas no bueno pero tenés ahí un rato para me parece que rosita coqueta bueno que es lo que vamos a hacer nosotros la vez pasada ya habíamos este rellenado nuestro zapato nuestra pierna ok así que que es lo que vamos a hacer ahora vamos a meter acá adentro este muñequito no va a llevar alambre solamente para sostener la cabeza porque él va a ir sentadito 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 quedó remona o sea remona allá es re linda ajá si si aquí también es remona remona que no le diga mona a mi muñeca bueno entonces quedó re charola bien entonces aquí vamos a poner ustedes si lo quieren coser lo cosen yo en este caso le voy a poner un poquito de silicona para que podamos hoy tenemos que armar este muñequito de una forma completa si de una forma completa que te pasa mi aguja ah no se miren ya tenemos entonces los pies hola carina ojeda buenas noches saludos desde ecuador bambi watson saludito y bendición a la maestra rosita y su familia besito al señor bota chimuelo uy empezó la lista a chimuelo a kika a quien mano estamos olvidando a richard a monce a todos bueno acá tenemos entonces las piernitas de nuestro duelo y lichave que lástima no pude conocerlo en costa rica chanfle pero vamos a volver vamos a volver no se van a librar de mí tan fácilmente así que bueno este quien más está por aquí nilda santa maría buenas noches nildita como te va rubi veta rubi que feos modos no rubi feos feos modos yo les cuento el otro día estaba impartiendo la clase en costa rica y me llega una foto de rubi con un plato de milanesa la napolitana con papas fritas huevos fritos y me dice a ver ya les muestro no 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 que oscuro su corazón yo lavaba se me caía pero mal 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 ya no lo invites a tu casa a eso miren entonces miren ahí ahí está la milanesa milanesa la napolitana me pone y yo y quedó deliciosa encima eso no que oscuro su corazón angelina salazar hola profe salud y bendiciones bueno muchas gracias marisa bermucci desde mar del plata marisa bermucci quiero ir a mar del plata quiero quiero volver a las playas argentinas en algún momento así que bueno iré a visitarte aunque sea de de pasadita carmelita álvarez muy muy me entiendes y bobita y bobita que cuando uno dicta clase uno yo como poquito para que no me agarre no no para que no me agarre sueño o sea me limito así como por ejemplo seis tacos como cinco patricia godine buenas tardes profe profe nos muestras el proyecto lo estamos armando o sea ustedes van a ser testigo de lo que estamos haciendo aquí nancy parla salgado tengo una secretaria yo nancy qué manera de reírme con nancy sí o sea no 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 pero yo digo en los seminarios no entiendes o sea nancy es la secretaria en los seminarios carmelita en el grupo chicas aquí ya tenemos el pantalón el pantalón alejandra miranda holale el sábado la veo alejandra miranda vamos a verla vamos a compartir con ella el almuerzo si vamos a ir a almorzar a lo de al bueno mire aquí tenemos el cuerpo para que nuestro duende se siente vamos a tener que coser las patitas yo voy a bajar un poquito la cámara ahí con el mantel de dios de muertos de la profe acá espectacular les comento que ella armó un súper altar un súper altar y este tuvo la delicadeza de este invitarme a que yo le ponga la velita una cerveza todo para así que bueno acá en méxico se vive diferente después me fui volví y me dice profe profe que acá son piraña agarre lo que queda en la mesa me dice bueno acá me están preguntando cómo pueden obtener los moldes bueno chicas los moldes son 4x1 o sea comprando un molde se llevan 4 el de la galleta el nieve el duende y el noel ok méxico está presente si van bueno ahí ahí vamos a recuerden esto cómo va a ir sentado ustedes lo pueden coser acá al costado si te buscan necesitas este es el cuerpo no el suyo allá entonces vamos a hacer un remate en el lado interno de la pierna todas las cosas se parecen a sus dueños chicas recuerden que cuando lleguemos a los mil suscriptores de nuestro canal de youtube va a haber va a haber un proyecto super gratuito vamos a regalar los moldes vamos necesitamos llegar a diez mil necesitamos llegar a diez mil seguidores si tarea difícil pero no imposible así que cuando termine la transmisión aquellas personas que no se suscribieron al canal lo pueden hacer miren a ver no se si se ve llevamos nueve mil doscientos treinta y cinco o sea que nos faltan seteciento setecientos sesenta y cinco seguidores nada necesitamos esa cantidad cuando lleguemos a los diez mil hacemos fiesta vamos a hacer vamos a hacer un super proyecto gratuito para todas las seguidoras y suscriptoras de duendelandia argentina teresita días desde la rioja rosa garcía napán desde lima perú gaby vascones hola jose y rosita yo estoy aquí para hacer la fiesta ahí está la visita de manualidades h le mandamos un fuerte un fuerte abrazo a manualidades h recuerden las chicas de ecuador las chicas de ecuador allí hemos dejado tela para faccionar hemos dejado tela para faccionar así que se pueden comunicar con gaby para que ella les pueda vender ese ese insumo ok bien aquí seguimos cosiendo de lado a lado las piernitas para que para que se pueda sentar nuestro muñeco vamos a pasar por lo menos cuatro a cinco veces de lado a lado ahí este duendecito también lo pueden utilizar para centro de mesa centro de mesa para ponerlo debajo del árbol también entonces hacemos esta costura de lado a lado para que sea mucho más fácil sentar si nilda vamos a hacer una fiesta hola luz mila como te va casa bella tv super presente bueno quiero mandar un saludo muy pero muy especial a la señora luz de casa bella tv allá ella es de colombia ella es de bogotá siempre que voy y tengo la posibilidad de ir para esa hermosa ciudad ella me brinda un espacio en su programa así que bueno quiero agradecerles también en nombre mío y de todos los profes que que tenemos la oportunidad de pasar por allí por su por su canal por su espacio porque este es una puerta que a nosotros los artesanos los profes se nos abren para que otras personas puedan conocer nuestro arte puedan conocer lo que nosotros hacemos así que si no conocen a la profe de casa bella tv busquen en facebook casa bella tv y ahí van a dar con el canal de la señora luz así que bueno ahí hace poquito estuvo el profe raúl también no sé si no estará mirando pero si nos mira le mandamos un fuerte pero un fuerte abrazo ahí ya tenemos ya tenemos cocidos los pies chica dudas hasta aquí tenemos si tienen duda si no tienen duda pulgares arriba pulgares arriba para que este yo pueda continuar rina lópez nos manda saludos bueno un fuerte abrazo para rin alguien me puede decir cuántas compartidas vamos chicas a ver ah bueno mira ya no falta menos ya tenemos 9237 se sumaron dos nuevos suscriptores que bueno entonces que es lo que podemos hacer le avisan al marido al primo al tío a la nuera a la suegra a la vecina entrar al canal de youtube de duendelandia y apretar el botón de suscribir ok bueno bueno chicas aquí ya tenemos nuestro cuerpito entonces recuerden que el el va a ir sentadito ok ahí lo vamos a poner de esta forma el no va a quedar con las patitas super pero super abiertitas así que vamos a ponerle el pantalón todos estos moldes todos estos moldes están dentro del grupo de team navidad así que hoy les voy a subir el molde del duende y del muñeco de nieve que le estoy adeudando profe le mandé estrellitas por mercado pago ah bueno a ver muchísimas pero muchísimas gracias recuerden la colaboración económica para nosotros es muy pero muy importante muchas gracias si 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 marisita si llegó si llegó si llegó si porque recién sonó y digo tan raro y ahí llegó mi marisa gonzález así que bueno para poner el pantalón para poner el pantalón van a usar más a sabache compartido profesor bueno muchas gracias ahí miren lo vamos a ir armando a nuestro niño yo voy a ver cuánto vamos si llegamos a los 500 sorteamos 5 moldes pero si usted no nos ayuda a compartir he medio difícil hongo bueno rosa garcía napán compartió victoria placencia ramos compartió dora medina soto y chávez muchas gracias por las compartidas chicas sinceramente es muy pero muy bueno es muy bueno nilda beatriz colman súper compartido paola castro la profe que dios siempre lo bendiga mercedes coronada ella ella comparte de a 100 de a 200 gracias merceditas angelina salazar dora medina soto gina farroñán muchas gracias clarita cl también muchas gracias mari buitrago desde mosquera nos saluda rosita aguiar compartido bueno ustedes van a ver que cuando cuando se comparte más personas llegan a nuestra transmisión entonces de repente les puede servir porque porque van haciendo los muñecos con nosotros bueno les comento les comento que ya tenemos casi la mitad del objetivo cumplido bueno muchas gracias chicas muchísimas pero muchísimas gracias acá acá yo las ayudo ahí está Miriam Hernández también está azul bueno chicas el 18 y el el 17 18 y 19 de noviembre voy a estar en la ciudad de Lima en la ciudad de Lima haciendo un curso de catrinas porque me pidieron catrinas en en Perú y sábado y domingo vamos a hacer navidad y bueno como yo tengo el no dañado a todos digo si no hay problema así que si vos sos de Perú hola susanita Núñez desde Cuba susanita siempre nos ayuda siempre pendiente aquí así que le mandamos un fuerte abrazo a susana Núñez de Cuba bueno ahí ya le hice yo un nudito para que no para que no se baje y en la parte de atrás le voy a dar una puntadita de silicona porque a ver si no sostenemos acá y acá se nos va a caer se nos va a ver el el culay bueno chicas alguna alguna duda hasta aquí yo lo que hice simplemente fue poner el pantalón poner los zapatos y tenía por acá vamos a ir armando la nariz profe de de bogotá nos saluda carmen bueno chica acá se largó un tormentor ya por suerte san pedro le aflojó a la lluvia porque yo digo esto en cualquier momento bambi watson sigue por ahí mi amiga bambi watson porque a veces bambi se va se va este se toma hora libre de recreo se va bueno ahí tenemos entonces la naricita miriam hernández había una cantante no miriam hernández y mirando está mirando la cantante chilena miriam hernández sos bola que canta este se me fue se fue o huele a peligro me acuerdo esa esa canción rosita guiar primera vez que lo veo bueno espero que no sea la última chicas recuerdan la cantante este miriam hernández acá está conectada miriam hernández que se apellida miriam pero déjame que yo sueñe ah perdón entonces anabella montúfar nos reporta el clima desde desde quito dice que llueve mucho profe pregunta para las telas elásticas que aguja se usa para coser rosita porque soy buena para las telas elásticas por ejemplo bueno es que en algunas máquinas salta bueno yo lo que yo lo que hago este bueno la número 14 es la común verdad ahora un número menos que la 14 creo que la 11 o la 9 bueno entonces vos lo que tenés que hacer para las telas elásticas siempre utilizar una aguja menor entonces si utilizas 14 para todo tipo de tela busca la 11 o busca la 9 y en algunos lugares se consigue una aguja con punta redonda de bola así aguja punta de bola esa no te va a hacer saltar la puntada nada acá clarita mira dice yo pongo doble costura mira ya se empiezan a dar este consejo eso está bueno de milagro pude conectarme uy anabelita aquí en colombia ha dejado de llover aquí en méxico empezaba bueno llovió pero no tan fuerte en ecuador dice que necesitan que llueva así que les mandemos la lluvia bueno que estoy haciendo que no se ve me preguntan estoy armando la nariz mil gracias profe bueno para eso estamos para ayudarnos 113 comentarios nuevos ah bueno cuántos compartidos vamos a ver alguien que me diga porfa para yo no estar me saliendo hace rato íbamos casi 250 yo tengo 66 ojitos mónica tiamán saludos desde perú manos creativas dice que en quito llueve durísimo patricia rodines manda saludos bueno chavo nilda santamaria dice que en quito cortan de dos a tres horas diarias la luz sí que a veces en algunos lugares hay crisis energética vamos 268 mmm mmm no quieren moldes no quieren los moldes bueno no quieren rica más bien moldes si quieren ah los moldes ah moldes creo que los quieren comprar entonces dice no no compartamos mejor le compremos al profe qué corazón tan grande que tienen las chicas bueno acá tenemos acá tenemos el brazo a ruby dice que le sale 194 no queremos moldes de receta días dice que ya super compartió bueno hola verón y grete cómo te va verito hay muchas chicas de ecuador presente muchas chicas de ecuador super 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 presente que hasta diciembre dice que va a durar el corte de luz bueno nosotros allá en argentina nos pasa eso pero en verano porque todo todo el mundo usa su aire acondicionado entonces este bueno hay corte de energía si si porque se puede quemar los transformadores mira ve ahí está mira la cantante ella ella no dijo ni si ni no o sea el que cae a otro claro ella no va así si yo soy la cantante que humildad por dios que le canten nada más un pedacito no yo 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 no sé si vieron el reels donde salgo cantando este cristian castro canta oh si canta como hace su arroz con leche ya no tienen que ver los reels los reels son videitos que duran entre 6 a 15 segundos entonces allí este a veces son muy graciosos ahí estamos rellenando las manos bueno yo les dije que tenía sorpresas yo les dije que tenía sorpresas con ustedes así que bueno vamos a llegamos a los 500 y les digo la sorpresa Karina Jara Andrade nos manda este abrazo María Rosana Echenantón Rosanita querida el 12 el 12 el 12 el 12 de noviembre llego a Lima Rosanita Rosanita fue la única que me fue a despedir al aeropuerto mar ¿a cuál aeropuerto al de Lima cuando me vine para acá yo no sé si lloraba de la emoción que yo me venía o de la alegría que yo me iba ¿me entendés? más bien era de la alegría que ya se iba porque luego aquí por ejemplo decimos ay ya se fue ¿cómo vienen mis hijos mis nietos? ay qué fabuloso pero ya cuando se van ay bendito Dios sí 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 a mí me pasa Creaciones y Sica buenas noches primera vez en un vivo suyo mis saludos bueno muchas gracias Mónica Tiamán lo extrañamos ya ya vuelvo ya vuelvo ya vuelvo a Lima Rosa María Sánchez Moreno Rosa ¿cómo estás? ya te mudaste ya te cambiaste ya o seguimos en mudanza a ver contanos Nilda Beatriz Colma no pero es que yo me acuerdo que ella estaba estaba en pleno en pleno exacto entonces chicas ¿no hay por ahí un bracito? ahí por ahí estaba recién ahorita si quiere que me levante yo le mostramos como el adelanto no mejor no no porque no comparto miren bueno acá ya tenemos los dos brazos ok profesor lo esperamos con los brazos abiertos ay tan linda tan hermosa un saludo a Willy un saludo a Willy Nancy Parra Salgado dice sí muéstrenlo adelanto 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 bueno les comento vamos a trabajar las dos festividades que se vienen dos festividades muy pero muy importantes que si lo trabajamos con tiempo vamos a poder hacer dinerito dinerito porque de eso de eso se trata señora Snedda Urbiñez hola buenas noches bueno yo ahora le voy a mostrar un adelanto pero ya mañana ya mañana este lo van a ver terminado las clases son muy desestresantes y chéveres rosita y vos me va a extrañar o no uy sí mucho tengo de decir pfff 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 bueno acá con la profe a veces nos amanecemos señoras nos amanecemos y ponemos nos ponemos a ver no nos ponemos a ver escuchamos películas escuchamos películas escuchamos películas porque a veces ponemos alguna y cada uno en lo suyo porque ella está o cosiendo o está haciendo alguna manualidad y yo también y a veces suena algo interesante y los dos van a decir ¿por qué no esa rosita no tiene marido? sí 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 el señor Ricardo se me iba a escapar pero mejor digo no, no, no mejor no digo nada porfa adelanto dice me encantan las reacciones de Rosita dice pero ese ese pfff pfff ¿te acuerdas? sí eso quedó para la historia te digo nunca me había olvidado una vez yo haciéndome el misterioso si le digo Rosita ¿qué falta el proyecto? pfff ustedes le hubiesen visto la cara ustedes la escuchan pero uno que la ve se mata risa bueno quiero mandarle también un saludo muy pero muy especial a la señora Aileen Brenes de Costa Rica a su esposo Fernando y a Michael hemos vivido unos días en Costa Rica y tuve la gran oportunidad de conocer a dos compañeras a dos compañeras nuestras una es a Martita Córdoba Rivera que ella es de Costa Rica y fue a compartir el seminario allá y a Luzmila Barrias ella viajó desde Panamá viajó desde Panamá a tomar el curso allá en Moravia así que espero que ya haya llegado sin novedades a su casa ella se volvía hoy así que bueno con ella nos fuimos a la playa ella era estaba hecha una marimara yo le cantaba marimara y luego no quiere que le haga yo wow super y se veía super feliz y bueno Martita Martita este estuvo así también compartiendo la clase me llevó pan un pan casero muy rico ese le traje arrocita también un pedacito lo que sobró así que muy pero muy bueno hola morena rojas está rico no sabrosa y te ves quemadito se ve que te si yo era una ballenita ahí tirada varada ahí en la y si quien cree que diga un delfín no una ballenita o sea yo fui con mi zunga de leopardo señora y lo dental ajá ahí ya ay no ya me dio cosa imagínense nada más solo imagínalo al gordo imagínense los demás con su lo dental no 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 qué cosa dios mío hola mabel chian cómo te va de cachifornia quiero ir a cachi mabelita quiero ir a cachi cachi salta no se cansa acaba de llegar no pero cachis llega está en salta es un pueblo rosita mágico pero su visa hacia una cuesta así espectacular o sea ahí se respira aire puro paz y tranquilidad lo que quiere es que lo inviten no obvio obvio no ya me dijo mi casa es su casa sonó también tronó tronó cachi bueno ahí estamos y ese que vende ese pan jiren pan bueno acá estoy haciendo el dedito si bueno hoy terminamos como sea como sea vamos a terminar el proyecto de nuestro duende que forma parte de el team de navidad si nilda beatriz colman le mandé una pequeña ayudita profe bendiciones bueno muchas gracias estamos haciendo la cooperacha para el pasaje de vuelta entonces no le fue muy bien que digamos para volver acá a méxico de nuevo que para volver acá de nuevo 20 24 para irme tengo no si no no te dejan entrar si no tienes pasaje de vuelta yo dije ya ya se están echando a la cooperacha entonces no la cooperacha para regresar para regresar bueno acá rubi dice ya cayó una más en tu encanto dice tu casa en mi casa bueno acá tenemos hechos los dedos cada dedo va a llevar una doble lazada dos lazaditas si por favor si hay alguna mexicana que viva en cancún podemos organizar un seminario por allá en donde era la otra playa que quería conocer acapulco que quería ir no no bueno pero acapulco ya se va a recuperar para el año que viene no 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 pero vos me decías que había otras playas pero más al norte ah pues allá en oaxaca en oaxaca en chiapas en chiapas si hay alguna doñita de por allá en veracruz en veracruz no pero ahí tenemos a lili a lili ya reportate para que ahí si te acompaño ahí si voy allá contigo lili lili nos vamos para allá la llevamos a la bambi ahí tenemos entonces cada cada dedo va a llevar dos puntaditas ok iba cosido el pantalón verdad si mamá acá me preguntan como era la tanga de leopardo no es tanga es zunga porque ahí hay una gran diferencia no mañana mañana van a ver la tela con la que se hizo su tanga de leopardo señora de animal print no es cierto se la hizo de esta tela hay gente que brilla con luz propia yo con esa tela está bien está bien si vamos todos a veracruz dice acá bueno vamos todos y yo y yo y ya había conseguido yo una señora en cancún pero se mudó la señora se fue a vivir al a los estados unidos así que bueno es que desde que le dijo usted que su casa no ya no me dijo eso no no pero ya desde que le dijo usted si si voy a haber dicho la señora no mejor me cambio mejor me tomo mis petates y me voy mira 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 vos mira vos ya lo invitaron claro ahí vamos a fijar este comentario lea no es maria isabel barrios ajá buenas noches profe algún día venga a veracruz ah pero algún día algún día el año 20 24 trae 365 días no le dijo que ya ahorita ni mañana no 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 que no puedo porque ya me voy ni el año que entra dijo algún día algún día del año que viene bueno a ver voy anotando tiene una lapicera después no se borre no era mentira son terrible ustedes claro muy bien bien lo hiciste muy bien bien esta rodita bueno maria isabel barrios te acabas de ganar la estadía del profe en tu casa por eso por eso tu alegría bueno acá yo voy a notar entonces maria isabel chicas hagan captura de pantalla nos vamos a veracruz juntos que hoy día estábamos hablando ¿no? si ayer no hoy al mediodía o ayer estamos hablando de veracruz quiere ir a catemaco eso a ver a los brujos eso y quiere ir a yipantla hay también dice que se come rico en yipantla es el salto del agua el salto al tigre del agua ah del agua oh la hortensia alfaro hidalgo estuve en costa rica hortensia y no te pude conocer eso implica que hay que regresar dos días de seminario y tres de playa claro y hoy y díganme que así para que vaya invitando amigas para cuando vayas ya ya ve mira ve no 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 mira pero te estás perdiendo todo no es que ya se 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 puede ser el internet de mi celular no esto hay que fijarlo mira ahí se fija dice si exacto para el 2024 aquí lo esperamos entonces mi casa es tu casa maría como poquito yo como poquito pero como pajarito alta como pichón bueno chicas acá tenemos acá tenemos las manos hola manualidades Alexa como te va desde Popayán nos están saludando un saludo muy pero muy especial a mi querida amiga y que la profe hoy está ocupadísima no me lee los comentarios ya ya puse este los datos móviles porque no que regrese regrese pronto dice bueno después se van a andar peleando no tenéslo vos profe José le cuento que mi gordo lo operaron la semana pasada pero cuando usted venga a Perú él ya estará operativo para que nos cocine ese Willy tiene una mano que bueno mi Rosanita que bueno que bueno que bueno volvemos aquí volvemos aquí Germen Rincón buenas noches profe león 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 lo está viendo bueno Cleo Cleo león María Yamilé hola María Yamilé de Costa Rica hoy están todas las chicas presentes ah mire ahorita ya ya coincidimos con los datos pura vida como dicen allá ah Cleo ah Rosario Miguel ay no así no 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 qué es eso perfil falso sí de por sí me cuesta leer y luego me pongo un chiquito te veo ay chiquito no manches Rosario hoy hablaba con mi sobrino y yo le decía órale órale y mi sobrino me dice pero el tío dice se va un menos va y él ya es mexicano dice pues sí manualidades Alexa ajá profe cuando vienes por estos lares para invitarte a almorzar órale eso y ella es de popayán colombia no yo fui a su casa ella ella puede dar fe que como poquito a hui hui acá chicas vamos a unir los brazos vamos a unir los brazos cosiéndolos de lado a lado linda tela de lentejuela sí aquí en México hay unas telas muy bonita ¿no? sí así de lentejuela esa me voy a llevar esa me voy a llevar así que 2024 todo con lentejuela chicas por aquí tenía una de lentejuela verde claro en la valija sí yo la vi hace un ratito vamos a llevar verde vamos a llevar morada vamos a llevar de todo ¿no? ay de verdad ahorita tengo que comprar roja y blanca Lisbeth Domínguez buenas noches ¿cómo le va? muy bien ¿tu novio Lisbeth? digo tú Carmen Rincón hola profe acompañándolo desde pie ah desde pie de la cueza Santander una dolita a una una doñita del profe José ah bueno muchas gracias bueno entonces María Isabel Barrios se ganó que el profe vaya el año que viene a Veracruz ay qué gran premio qué premio qué premio a ver quién más quiere ese premio a ver a dónde más porque ya podemos ir haciendo la agenda 2024 necesitas veracruz veracruz no estaba en planes pero me dijeron que es muy linda y lo que me encantó qué feo se oye el arroz sí ese arroz es un premiazo dicen por acá se ganó la lotería ve ve vos no me tenés feo necesitas mira una manualidad es Alex dice que se ganó la lotería sin comprarla no pues sí pues come pues pues ay que no me tienen fe bueno a ver si nadie más se arriesga no ya salió una valiente si nadie más ahí está y eso que estamos diciendo no a ver quién más se anima cri 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 Amanda Amurio saludos desde La Paz Bolivia muchas gracias por sus enseñanzas qué lindo ¿sabes lo que es ir a La Paz Rosita? ajá 4200 metros sobre el nivel del mar yo camino una cuadra y tengo que andar con un banquito me tengo que sentar pero muy bonito una gastronomía en Bolivia espectacular me gustaría ir a La Paz porque yo paso por La Paz sí o sí ah ¿sabes qué vamos a hacer? vamos a pegar chicas vamos a tomar este corderito ¿y el otro brazo? por acá tiene que estar bueno nadie más quiere ganarse la lote premio mayor premio mayor sí ni Bambi ni Ruiz vuelva profe nada no esas son amigas vea vea ya ¿ya para qué dicen más? yo decía bueno novia para describir este hasta su libreta se animó claro una sola notación no hola Eli Espinosa como premio mayor hola ¿cómo te va Eli? bueno miren acá vamos a empezar a pegar yo 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 pero no me dicen dónde chicas yo necesito pruebas ahora todos quieren ir a la playa enseñarles esta es mi preferida miren esta es otra tela que conseguí acá con puras lentejuelas de esta me estoy llevando también Eli del Pilar Fonseca dice profe le cuento que yo como mucho y si me gano la lotería no le va a gustar porque usted come poco hola glorita Reyes ¿cómo te va? bueno acá está la profe Gloria Reyes de Creaciones Goya le vamos a mandar un fuerte pero un fuerte abrazo a ella a toda su familia qué lindo verte por acá glorita bueno Nilda Santa María nos invita a comer marisco ¿a dónde? a la playa de Ecuador Amanta Anita González dice que está hermosa la tela sí está muy bonita chicas muy bonita Xiomara Virgues ahí está tu amiga Xiomara sí saludos ya cambió su número de teléfono ah mira no nos pasó sí lo pasó pero como he tenido tanto en que entretenerme dice que no se escucha no se escucha no yo sí escucho yo también si no escuchas sal y vuelve a ingresar acá me preguntan profe ¿dónde deseas ir? ¿tienes planes? si vamos así seminario en Dubái hay alguien de Egipto alguien de Finlandia de ¿cómo se llama este? Rusia me gustaría conocer pero no hay que ahí estamos pegando sí o sea a mí me gusta por ejemplo ya la ruta armada es Argentina Bolivia Ecuador Perú Colombia ahora se suma Costa Rica hay que ver este me falta en mi brazo este tiene hoyos de los dos lados y ponele como va con saco no se nota las playas de Cartagena en Colombia ay sí hay alguien de Cartagena subilo por favor sí y lo está pegando o lo está cociendo ay fabuloso no tiene hasta las once de la noche acá las señoras y este año conocí las playas de Málaga Carmen Rincón Rincón sí Rincón playas de Cartagena en Colombia qué rico eso sí Cartagena Santa Marta y acá me preguntan profe no quiere conocer mira conozco Argentina de norte a sur de este a oeste porque yo creo que para ser un buen viajante primero uno tiene que y debe conocer su país sí 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 conozco conozco todo el norte todo el centro el este y el oeste sí 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 conozco y amo mi Argentina amo mi Argentina es mi lugar en el mundo es mi lugar en el mundo la Argentina tiene unos paisajes espectaculares y salta ni les cuento señora vaya salta que ahí la va a pasar bomba pregunte por el profe Joaquín él la recibe le mandamos un fuerte abrazo al profe Joaquín es muy conocido allá el profe Joaquín sí lo buscan todo la policía no mentira los loqueros todo 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 allá como se dice manicomio o es igual manicomio no hospital de salud mental ah isla Galápagos oh eso queda en en ecuador ecuador si me encanta salta profe dice si en salta tenés para ir a cafayate tenés para ir a a cachi la poma bueno esta carita en la que habíamos en la que habíamos hecho la vez pasada no está por ahí Rosita el rubor denme en un segundo que la producción hoy si yo lo ocupé el rubor claro la cajita cuadradita se me hace que si están los lentes muy fuertes aquí Perú tiene lindos lugares y comidas y en la mañana anoche la extensión no en la mañana mi resistol y ya ahorita ahí vamos a empezar a ponerle la manguita señora bueno acá tenemos la manguita la vamos a pegar alrededor entonces para las chicas que quieran los moldes se comunican con mío si ya se la debe pasar para ya bueno la tendré en la en cuenta chicas ya nadie me invita nada estaba poniendo chapas a sus duendes a mis duendes claro ahí abajo de la tiza no no No, ya la moví, por eso le digo que si han de andar haciendo travesuras los duendes. Miren, de bonito que empieza ya a tomar forma nuestro duendecillo. Enseñirles este trabajo de allá de Costa Rica. Es claro. Bueno, acá chicas venía un lindo café, muy pero muy bonito, de Costa Rica. Súper sabrosísimo. Muchos regalitos traje de allá. Un grupo muy bonito. ¿Pero ese dónde lo dejó? No me acuerdo. Bueno, vamos a una tanda comercial y enseguida volvemos. Ahí tenemos, ¿sí? Así va quedando nuestro muñequito. No, por acá estaba, Rosy. Ya encontré mi brazo. No, pero por acá estaba la paletita de maquillaje. No, sí, los duendes nos escondieron en... Bueno, uno suele echarle la culpa a los duendes. El desorganizado soy yo. Acá tenemos, acá tenemos. Seneida Morales de Costa Rica. ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas noches. Entonces, tomamos el rubor y vamos a empezar a maquillar. Sí, lo que pasa es que muchas veces no encontramos las cosas y a los primeros que le echamos la culpa son a los duendes. Y los duendes no se pueden responsabilizar de nuestras... ¿Cómo se dice? Desde nuestra desorganización. Ay, no. Si aquí la desordenada soy yo. Hola. Francisca Pizcoya. Saludo. Morenita Roja. Igual la ocupó para verse bronceado. No, mamita. Esto es... Una tarde ahí como caimán. Estamos pintando... Los párpados. Eso es lo que yo digo. Eso es lo que yo digo. Tenemos nuestra naricita. ¿Cuánto vamos, chicas? A ver, me avisa cuántos hechizos llevamos. Así les cuento el chisme. Así les cuento el chisme. Tengo un chismecito. Que lo cuente. Que lo cuente. Hola, saludo de parte de Maru, la profe Maru de Costa Rica. Que bueno, Sandra Brenes, saludos desde Costa... Oh, Costa Rica está full hoy. Bueno, les comento que pasé una semana espectacular a puro cursos, seminarios, en Pasamanería Maggi, en Desamparados. Y después estuvimos en Moravia, en el taller de Ailín. A la cual le mando un fuerte, pero un fuerte abrazo a mi amiga Ailín. Ahí, pegamos nariz. Que lo cuente, que lo cuente. Yo quiero molde, dicen por acá. Bueno, a ver, ¿cuántas compartidas vamos, chicas? Eli del Pilar le pregunta, profe José, de todo su viaje, ¿en qué país le gustaría vivir? Uy, qué pregunta. ¿Qué pregunta? De todos los países, ¿dónde me gustaría vivir? Que no sea Argentina, obviamente. Que no sea México tampoco. Mírenla, ¿eh? No, a mí me gustó mucho España. Me gustó muchísimo España. Muchísima España. ¿Ya se va? No, el año que viene. Ya se va, dicen. La verdad, España es muy bonita. Pero, este, para trabajar, y me gustaría Perú, Colombia, México. Son países donde las manualidades, se las trabaja de una forma distinta. Por ejemplo, en Argentina, las personas que hacen manualidades es porque les gusta. En cambio, aquí en México viven de las manualidades. No. ¿No viven? No. Aquí no. Aquí no. Aquí hacemos manualidades por gusto también. Pero bueno, vivir de la manualidad. Que la gente se dedique a... No, 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 no. Pero yo digo la gente que hace manualidades vive de eso. Sí, claro, sí, también. Claro. En Ecuador, en Perú, en Colombia, tampoco todo el mundo hace manualidades. Pero la gente que hace vive de eso. Flor y Recio está por aquí. También la profe de Costa Rica. Paola Andrea, hola, buenas noches. Yo no veo a Claudia. ¿Álvarez? ¿Claudia Álvarez? Diana González, desde Chile. Bueno, chicas, ahí ya tenemos, ahí ya tenemos la naricita de nuestro duete. Vamos a pegarle los ojitos. Profe, ¿en qué país ha comido más aquí? Aquí en México. Porque es donde más tiempo estuve. Pero se come rico. Se come muy rico. Sobre todo esos chiles jalapeños. Oh, esos chiles que de a poquito ya me voy animando. No, acá Rosita le mete a diestra y a siniestra el chile. Profe, ¿y la dieta? Bien, gracias. Miren. Ay. Vamos a pegar. Se lamentan, ¿eh? Buen Ben. El líder, ¿puede hablar? Super compartido. Fabiola, super compartido. Pero no nos dicen cuánto vamos, cuánto nos faltan. Así activamos eso. Ustedes, ígale activando y pidiendo y ya. Teresita Díaz, hermosa la carita. Bueno, Teresita. Tenemos que hacer un seminario.